Y sale mi mamá, después de 21 años. Y es muy... es algo que anhelábamos. Desde hace seis años nos decían que ya salía y ya salía y no más, ¿no? Me gustaría mandar el mensaje a la sociedad y pedir la oportunidad para las que se quedan adentro, al área de mamás. Yo sé que es vivir con un menor allá adentro. Pido también, no se olviden de ellas. ¿Qué van a hacer hoy, 10 de mayo? Pues ahorita vamos a ver qué... ¿Qué te gustaría hacer? Ay, no sé, salir corriendo de aquí primero. 13 mujeres que hoy, 10 de mayo, ya gozan de plena libertad. Por otro lado, también la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien en días recientes, por cierto, anunció que ya es abuela, compartió este video. Este video celebrando así, el 10 de mayo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!